Es que no, es imposible, porque es que mi papá está en Estados Unidos, él está en la cárcel, él está en la cárcel porque fue condenado a cadena perpetua. Sí, estaba, estaba en la cárcel, pero ahora estoy aquí. Por fin, por fin estoy aquí conociendo a mi hermosa hija. No, eso es mentira, señor. Usted está jugando con mis sentimientos. No, 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 no. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Nunca le he mostrado una foto mía? No, mi mamá solo me ha hablado como una vez de mi papá y nunca me ha mostrado una foto de él porque es que él está en la cárcel, ese señor se está pudriendo allá. Este era yo. Marcial Barrera, capo del narcotráfico, extraditado a los Estados Unidos. No esperemos más, vamos de una vez a la casa de Adriana y de Valentina a ver si la niña está allá o si saben algo. Camine. Camine, pues, mía. Los Marín Santana no tienen dinero para hacer algo así. No necesitan dinero para eso. Mi amor, tienen que haber más sospechosos, alguien con más poder, por ejemplo. ¿Y por qué no pueden ser ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tú no me crees? Te lo he dicho mil veces, nos han amenazado, se quieren vengar por lo que les hicimos y se están vengando, lo están logrando, pero no les va a durar mucho. Noña, ya llegó Armando con la camioneta. Yo puedo sola. Pues igual yo tengo papá y se llama Aníbal Manrique, él es el alcalde de aquí de la ciudad. Está bien, sí, acepto que es tu padrastro, pero tu padre de sangre, quien te engendró, quien te dio la vida, soy yo. ¿Necesitas tiempo para pensar en lo que te estoy diciendo? Tú me dices. Primero, no me tutee. Y segundo, si usted es mi papá de sangre, como me lo está diciendo, pues yo creo que un padre que ama a su hija no lo tendría sufriendo en un sitio como estos. ¿No te has puesto a pensar en por qué mis hombres te están tratando tan bien? Porque esa era la orden. Era una orden clara, perentoria. Cuidado con tratarla mal. Es mi hija. ¿Y si eso es cierto? ¿Por qué no me saca de acá? Déjeme salir. Sí, se parece a la mamá. Me encanta tu manera de querer solucionar los problemas, hija mía. Yo no soy su hija. Sí, sí lo eres. Mongroso. Quiero que reúna a todos los matones que tenemos, a los mejores. Los quiero en una hora en la finca. Sí, mi doña. La dejo y me pongo en esas. Hermano, recoge eso. Chumite. ¿Qué, vecino? Miren los papás de Catalina. Ay, Dios mío, Balin, ¿qué hacemos? Escóndete, escóndete, escóndete. No, oigan, pues, yo no me voy a ir. Yo tengo que dar la cara con usted. No, porque es que si dan cuenta que usted se quedó, acaban de decir que por qué, escóndete. Ay, bueno. Ojalá esa niña sepa algo. Ay, buenas, doña Ilí, don Albeiro, ¿cómo están? Vea, Valentina. Es que Catalina no llegó a dormir la noche a la casa. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Ay, usted me va a decir que no sabía, que hasta ahora se está enterando. ¿De verdad? Señora. Vea, Valentina. Nosotros entendemos que ustedes, las niñas, ocultan las cosas, que se guardan secretos. Pero, por favor, mire, vea, me le arrodillo, vea. Pero, por favor, dígame dónde está la niña, por favor, dígame dónde es que está mi hija, por favor. Hágame el favor. Lo que usted quiere es lo que está buscando. Solo quería conocerla. Y que supiera que tiene un padre, y que ese padre soy yo, que durante 18 años, día y noche, no hice sino pensar en usted, en mi hija. Solo quería decirle que la amo, y si es posible darle un abrazo, y sentirla, sentir a mi hija, aunque solo sea por un segundo en la vida. Ya vuelvo. Necesito ir donde mi mamá. Cuando quieras te llevo. Tengo que hablar con Hernán Darío y con Pipe. Tienen mucho que explicarme. Ellos están detenidos. ¿Detenidos? Sí. El capitán se los llevó presos porque los considera sospechosos. Quiero ir a verlos, llévame donde estén. Después quiero ir a la finca. Es que no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo estoy segura que tiene que ver con el secuestro de mi hija. No creo que Pelambre vaya a decir muchas cosas, pero bueno, igual vamos a la finca, lo interrogas a ver qué pasa. Ay, mi amor. A punta de dolor todos hablan. Va a hablar. Yo sé que va a hablar. Ustedes me tienen que creer. Yo no sé dónde está Catalina. Ustedes creen que si yo supiera dónde está, yo no les voy a decir dónde está. Pero ya cálmese, cálmese, niña. Por favor, créanme que yo no sé dónde está Catalina. Cálmese, cálmese, tranquila, cálmese, pero entiéndanos. Nosotros estamos desesperados buscando a la niña. Por favor, Valentina, póngase en nuestro lugar. No, es que yo ya voy a ir a llamar a Ariana para ir a buscar a Catalina. Vea, por lo menos díganos en dónde es que se la pasan metidas cuando andan por ahí en la calle para ir a buscarla al menos allá. Claro, no son mucho los lugares, pero nosotros, por ejemplo, vamos al parque, por afuera del colegio, o a veces vamos a comer helado. Vea, mami. ¿Y Martina? ¿Qué? Vamos a dónde Martina. A lo mejor ella sabe dónde está la niña. O sea, yo con Martina no hablo. Pero, pues, ¿quién quita aquella de pronto sepa dónde está? Aunque yo no creo que Martina esté con ella. Bueno, pues, vamos a buscarla ya. Camine, pues. Solamente le pido a Dios que esa muchachita no tenga nada que ver en la desaparición de Catalina. Vámonos, mamá. Muchas gracias, don José. Ay, qué mamita. ¿Qué pasó? Vecinos, buenos días. ¿Cómo le va a Jimena? Y esas caras, ¿qué pasó? Es que, ¿cómo le parece que Catalina no llegó para dormir la noche a la casa? ¿Cómo está todo, doctor? Muy bien. La verdad es que todo salió muy bien. ¿Cómo a qué hora se va a despertar? Pues, el efecto de la anestesia ya está pasando. Sin embargo, pues, la vamos a tener sedada durante un par de horas más. Pues, Gato, yo aconsejo que la amarre. Pues, cuando esta se levante se va a querer matar y que ella sale corriendo. Pues, no habíamos tenido en cuenta buena la sugerencia. Es mejor. Bueno, pero lo bueno es que quedó hermosísima. Pero claro, don Gato, yo garantizo mi trabajo. Oiga, doctor, ¿y como en cuánto tiempo puedo estrenar yo a mi reinita? Bueno, una cirugía de estas, el posoperatorio recomendado son dos semanas. ¿Dos semanas? Eso es mucho. Yo a la quiero ya. No, no, pero a ver, entiéndame que es que si no dejamos pasar las dos semanas, pues, puede haber riesgos y graves. Ay, Gato, ya, tranquilo. La has esperado cinco años, que son dos semanas, quince días más nada. Pero mi chiquita no se puede devolver a su casa sin antes estar conmigo. Te he dicho. Martina, ven. La quiero bien, güerita. Bien, güerita. Güerita. Rubia. Si el gato la quiere rubia, rubia tiene que ser. Pues, si es rubia, eso ya es cosa de ustedes. Bueno, pues, Elias, ¿eh? Ay, Catalina, las que me metes tú. Vanecita. Vanecita. Vanecita, le preparé un delicioso desayuno al mejor estilo francés con un toque hondureño, ¿bueno? Ay, Jotica, no se hubiera puesto en esas. ¿Pero por qué, Vanecita? Ay, pues, porque yo no quiero que usted termine siendo como el empleado de servicio de esta casa, ¿no, señor? No, no. No diga eso, Vanecita. Ninguna empleada de servicio. No, no, no. Al revés. Ustedes a mí me están dando posada. Ah, venga. Aquí están los huevitos, perdón, el juguito. ¿Bueno? Jotica, pero eso no es nada. ¿Y? Ay, ¿y esa flor? La ensalada, Vanecita. No, mentiras, no. Esa, esa flor es con mucho cariño para usted. Ay, Jotica. Usted sabe hace cuánto un hombre no me ha dado una flor. No importa cuánto, Vanecita. Lo importante es que las cosas buenas siempre vuelven. Ay, no. Qué detalle tan bonito, de verdad. ¿Sabe qué? La voy a guardar toda la vida. Muchas gracias. La niña ya se fue para el colegio. Jotica. ¿Ah? La niña ya se fue para el colegio. Eh, sí, sí. Adrianita se fue a quedar en casa de Valentina. ¿Y eso? Ay, es que usted no sabe, Vanecita. No, no sabe. Nadie le ha contado. Es que lo que pasa es que todo el mundo está angustiadísimo, doña Hilda, mi compadrito, hasta yo, porque mi ahijadita está desaparecida. ¿Cómo así? Ay, no puede ser. Sí. Hola, Adrianita. ¿Qué? Ahí vienen los papás de Catalina y preguntan por mí, que me estoy bañando para ir al colegio. Adriana, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? No, no, no. Tranquila, Vanecita. Yo le explico lo que pasa. Es que Adrianita no quiere que los papás de Catalina, de mi ahijadita, la culpen por la desaparición de mi ahijadita. ¡Ya va! ¡Ya va! Yo abro, yo abro. Tranquila, usted termina su desayuno, el cafecito, los huevitos... ¡Ya! ¡Ya va! Hola, Jota. Compadrito, nada. Nada que aparece, nada. Vea, ¿será que podemos hablar con Adriana antes de que se vaya para el colegio? Es que ella se está bañando. Pero yo voy con ustedes a buscarla. ¡Oh! Espera, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Es peligroso, lo puede ver la gente de la diabla. No, no, pero eso ya no importa, compadrito. ¿Cómo que no puede ser? Agéchese, agéchese. Esto lo hicieron profesionales. De eso no le quita la menor duda, señora. Esos muertos de hambre, ¿cómo hicieron para pagar una cosa así? Hubieron que haber conseguido aliados. ¿A qué te refieres? Luego te digo. No, quiero saber ya, Aníbal, dime. Después te cuento. No, no, pero compadrito, las cosas no pueden seguir así. Eso no puede seguir así toda la vida. ¿A usted tiene pasos toscando que le hagan algo, qué? ¿Pero yo por qué me tengo que esconder? La que se tiene que esconder es ella. Si yo no he hecho nada malo, no va a estar escondido toda la vida. Es más, ya vuelvo. No, 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 no. ¿Pero usted qué va a hacer, hombre? Voy a decirle a esa diabla que ya no le tengo miedo. ¡Me lo van a matar, compadrito! ¡Me lo van a matar! ¿Y Jotica, para dónde va? A la casa de la diabla. ¿Pero cómo así? ¿Ustedes por qué lo dejaron ir? Mi papá tiene que resolver sus asuntos. No, pero es que si lo ve la diabla lo va a matar. ¿Cómo así? Venga, papi, ¿y usted para dónde va? ¿Cómo que para dónde voy? Lo a Jotica no lo dejó solo en esto. ¡Muy bien!